Estás escuchando el episodio 121 de Geek Supremos, el podcast que tiene más miembros que un centro de rehabilitación. 121 es el número más importante en la historia de México, güey. Sí, es insabido. Sí, no sé qué decir. Olvídenlo, cabrón, olvídenlo, olvídenlo, güey. No sé qué decir. Y pues hoy sí tenemos más miembros que un centro de rehabilitación. Una vez más. Hay más miembros en esta mesa. Una vez más. Más miembros. Y no porque sea otro hombre, o sea, no es un... Sí, no, no, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver su miembro. ¿Con que sea un miembro? Al lado mío está el hermano mayor. El hermano mayor, así es. De este... De este cuate. De este cuate. De este chaval. Así es, Sergio. Sergio. Es que es... Es que es como viene de Sergio y es que... Es que tiene la hora así como de Armenia, güey. Sergio Briseño. Bravo, aplausos para Sergio Briseño. Un abrazo, abrazo. Te conocido como Sergio Dios. Sergio Dios. Sí, preséntese, cabrón. Pase al frente y dele. Yo soy Sergio Briseño. Soy el hermano mayor de César. No mames. Y es que vengo el día de hoy aquí a... ...platicar con mis amigos de Geeks Supremos. Con Bernie y con César. Para ver qué... De qué tema vamos a hablar hoy, muchacho. Así es, pues... Una película un poco conocida. No mucho. Poquito. Pero... Poquito. Así es. Tenemos el análisis de... Your Name. Pero antes de empezar, pues las redes sociales. Este... ¿Quieren ir dando las redes sociales de... Pues date, date, date. Ok. A nosotros nos pueden encontrar en Los Dioses M-U-S-I-K. Los Dioses Música. En Instagram, en TikTok, en YouTube. Y también pueden buscarnos en Spotify como Los Dioses. Acabamos de estrenar nuestro nuevo sencillo el día 26 de este mes. De... Bueno, mayo. ¿Cuándo se... ¿Cuándo va a salir esto? Esto todavía en mayo. De hecho, va a salir el 31. Sí. Entonces el 26 de mayo lo estrenamos. Y este... Pues pásense por Spotify para escucharlo. Ah, no, no, güey. Ya va a ser... Ya va a ser el junio. Ok. Entonces fue el mes pasado. Ah, perdón, güey. Perdón. Sí, porque es 28, Simón. Sí. Sí, es cierto. Ay, perdón la que... Sí, sí. Entonces lo estrenamos el 26 del mes pasado. Y vayan a escucharlo. Les va a gustar mucho. Una canción bien chingona, la neta. Les quedó bien barga, güey. Se lo dijo. No, no, güey. Muy, qué bueno. De hecho, el otro día, güey, fui a comer con el Beto. Y estábamos hablando de la canción. Saludos, güey. Sí, saludos. ¿Y qué dijo? Que le cagó, ¿verdad? Sí, dijo, no manches, es que qué asco. No, estábamos diciendo que qué buena canción, güey. O sea, la neta. Gracias a los dos. Muy, muy buenas. Este... Así que, bueno, pues vamos a empezar con el episodio. Bienvenido a tu podcast favorito de cultura de Geek con Comedia, en el cual yo, Bernardo Herrera, te voy a contar... ¿A quién le contamos? Pues a ti, ¿no? Sí, a ti. A ti. A ti. ¿Tú que te ibas a ti? A ti que te... No, no, no. A ti te estoy hablando a ti. A ti la que no escucha. Exactamente. A esa persona le vamos a cantar. Pues sí, güey. Sí, pues también. ¿Por qué no? Marjona, te amo. Y también a mi amigo y compañero. César Briseño, bienvenidos al episodio número 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 de Geek Supremos. También a mi amigo y compañero. Tú tienes que decir tu nombre. Sergio Briseño. Sergio Briseño. No, Serjo. No, Serjo. No, Serjo. No, Serjo. No, Serjo. Y bueno, pues antes de empezar con el análisis, traigo los datos supremos de tu semana. Tienes que cantar como Triana Halfman. Da, 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 datos supremos. ¿Ok? Como men, men, men. Ok, va. 1, 2, 3. Da, 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 datos supremos. Datos. Mira qué fácil fue. Mira, güey. No como con Felipe que... Bienvenidos a Cuenta de la Nueva. Felipe Torres. Saludos, Felipe. Te queremos mucho. Felipe, ¿también es parte de los dioses? Sí, por cierto. Por cierto. Por cierto. Por cierto. Así es. Pues bueno, no sé si habían carnales, pero Marilyn Monroe falleció mientras grababa una película que nunca pudo ser terminada. Ni siquiera sabía que grababa películas, güey. Sí, cabrón. Sí, correcto. Ah, no mames. Sí, Simón. Pues fue el sex symbol más grande de Hollywood durante los sesentas, cincuentas. Ok. Bueno, Marilyn Monroe, una de las mayores sex symbol de la historia de Hollywood con tan solo 36 años de edad. Eh, eh, murió a esa edad, a los tan solo 36 años y su muerte es considerada como un misterio sin resolver. ¿Ah, en serio? Sí, debido a que está involucrada con el expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, y también con la familia presidencial. Ok. Sin embargo, algo que casi no se habla es que también la productora Fox tuvo un gran, una gran culpa en esto. ¿Fox? Sí. Ah, cabrón. Ahorita vamos a hablar de esto. En 1962, Monroe regresó a trabajar con Fox después de haber hecho varias películas con otras productoras y también con Fox, pero regresó en el 62 con la propuesta de una película llamada Something's Got to Give o algo tiene que dar. Ok. O se tiene que dar. Este filme era un remake de una famosa película de los cuarentas llamada Mi Mujer Favorita. La historia iba en que Nicholas Arden o Nick Arden, protagonizado por Dean Martin, se había vuelto a casar después de que su esposa Ellen, Marilyn Monroe, desapareciera de una forma misteriosa mientras disfrutaba en un barco velero en el Pacífico Sur unas vacaciones. Ok. Después de cinco años, o sea, desapareció y se volvió a los cinco años se volvió a casar el esposo. Sin embargo, reapareció de manera pues así como misteriosa, ya que pues supuestamente la Marina la tenía como resguardada como porque la la encontró y entre que la llevaban o no fue a pasar un cinco años. Pues bueno, no mames, güey, imagínate así de no choqué mi carro, güey. Bueno, entre lo que vemos, qué pedo? Pues cinco años ahí en los separos, güey, no? Pues no mames, güey, sí, sí, una trama la verdad muy mala, güey, pero bueno, el punto es que después de cinco años regresa con su familia y se entera que su esposo ya se ha vuelto a casar y que sus hijos no la conocían realmente porque estaban muy chiquitos cuando ella se apareció y no la ubicaban. Ok, entonces ella finge ser otra persona para que no haya problemas como entre la nueva esposa de su ex esposo, que sus hijos no tuvieran traumas, un pedo así cabroncito. Suena bien, güey, suena interesante, interesante, la neta sí, güey, digo más o menos, güey. Y bueno, pues el punto es que de repente llega un agente de seguros y le dice a su esposo, hey, tu esposa a lo mejor regresó. Como que hay rumores de que haya regresado y bueno, básicamente esa es la trama. Ok, y ya el resto es historia, exactamente Fox tenía a Monroe bajo un contrato súper, pero súper estricto, güey, peor que el de Michael Jackson con Sony. No, no tan, no tan cabrón, porque apenas es cuando empezaban a ser como tan estrictos, güey, en el cual cualquier incumplimiento de este podría provocarle una demanda a Monroe, güey. Y en este momento hay que recordar que Marilyn Monroe, pues ya estaba como no en la decadencia, pero había tenido muchos problemas económicos por adicciones y bueno, una vida medio, medio culerona. Entonces la neta no tenía como que muchos fondos como para decir así, pues no hago la película ya. La vida de la farándula, vaya, no? Estaba básicamente obligada a hacer la película, güey. Chale, qué mierda. Desde el comienzo del rodaje en repetir, hubo repetida, repetinas, repetidas, repetidas ausencias, pegatinas, pegatinas, pegatinas. Este hubo repentinas ausencia, ausencias de la actriz generaron esto, muchos retrasos y también muchos inconvenientes para grabar la película. Pero por qué ausencias de que se la encontraron? Si no mames, está drogada en el baño. No se sabe, o sea, no, no, no me atrevería a decir eso, pero bueno, faltaba, güey, faltaba. Sí, faltaba mucho, o sea, de repente era de que. No, es que yo quiero saber, güey, qué está mal, necesito respuestas, cabrón, quiero saber. Y el otro día alguien comentó ahí, creo que fue Lua, que no mames, no necesito dormir, cabrón, necesito respuestas, güey, quiero saber qué pasó. Sí, exactamente, este el 19 de mayo de este año tuvo lugar en Nueva York. Una de las galas más importantes en la historia de Estados Unidos, el cumpleaños de John F. Kennedy en el Madison Square Garden, exactamente, en el cual apareció Monroe cantando la canción Happy Birthday, Mr. President, un video, bueno, un evento súper icónico en la historia de la humanidad. Que se volvió un tropo, básicamente la pinche cultura pop. Sí, exactamente. El estudio, mejor dicho, Marilyn Monroe habló con el estudio Fox y le dijo, ¿saben qué? El presidente me está invitando a esta gala, tengo que ir. Debido a todas las ausencias que tuvo durante la grabación de la película, no le dieron permiso, güey, le dijeron, ni el presidente puede hacerlo, que vayas. No mames, güey. Sí, sí fue, güey. Le valió pito y fue para allá. La iban a despedir. O sea, Fox le dijo, ¿sabes qué? La neta es que ya no podemos jugar contigo y va a caer la demanda sí o sí. O sea, así que agárrate, ¿no? Entonces Dean Martin, el lector que estaba haciendo a Nick, dijo, ¿sabes qué? La neta no quiero trabajar con otra actriz porque está quedando chida la película. Ya. Entonces, por eso sí se quedó en la película y además porque hay que recordar que en ese momento, pues Marilyn Monroe era la actriz. El top, sí, ¿no? Entonces, cambiar de actriz iba a hablar muy mal de la productora Fox. Dean Martin era un buen tipo, güey. Sí, sí era buen tipo, pero si lo vemos a profundidad, creo que le afectó mucho a Monroe sin darse cuenta, güey. Ah, cabrón. Sí, güey. Debido a que, bueno, pues el proyecto continuó y esto provocó que él, bueno, mejor dicho, esto dio pie a que Monroe estuviera en un estrés cabroncísimo porque ella ya no quería permanecer en nada de la farándula. O sea, su vida estaba atormentada debido a que había muchos rumores, había muchos chismes con respecto a ella, la familia presidencial. O sea, ella ya estaba harta de ser famosa, güey. Entonces, el 4 de agosto de 1962, lamentablemente, la actriz fue encontrada muerta en su casa a causa de un probable suicidio. Así es como se dictaminó. Eso, cabrón. Se dictaminó el, este, la causa de muerte. Ajá, la causa de muerte por una sobredosis de barbitúricos. ¿Qué son los barbitúricos, güey? Lo investigué. Es un tipo de medicamento que causa una disminución de la actividad cerebral. Los barbitúricos se pueden utilizar para tratar el insomnio, las crisis epilépsicas y de convulsiones. Al igual que para aliviar la ansiedad y la atención antes de una cirugía, güey. O sea, es un medicamento. No mames, güey. Se metió así pinche tranquilizante para elefantes, güey. Es un medicamento muy pesado, güey. O sea, y lo hizo por medio de una receta falsa bajo otro nombre. Ya. Entonces, ahí es donde está la duda de como por qué lo haría, cómo habría conseguido la receta. Y se cree que pues eso fue planeado por los Kennedy. Ah, cabrón. ¿Por qué? Porque durante este, durante esta etapa, como había tantos chismes y aparte ella era abiertamente de izquierda, güey. Era lo contrario a lo que estaban promoviendo los Kennedy. Y durante ese momento estaba empezando la guerra de Vietnam. Ok. Entonces, al tener una figura pública tan grande y relacionada con los Kennedy y aparte de izquierda. No, pues era un foco rojo muy cabrón para la familia presidencial. Así que bueno, pues este, la película no se pudo terminar. ¿Y nunca salió de esa película? Hay fragmentos de la película. O sea, hay como fotogramas. Pero en sí la película, al menos yo no la encontré. No sé si se puede encontrar. Solamente tiene 32, 34 minutos grabados. Lo que pasó es que al año siguiente se volvió a rodar la película bajo otro nombre. Eh, con, dirigido por Michael Gordon y protagonizada por Doris Day y James Garner. O sea, que a Dean Martin lo mandaron a chingar a su madre, ¿no? Sí, sí. Y lo cambiaron el nombre a Move Over, Darling o Apártate, Cariño. Este, y pues este, no han visto la película, pero... ¿Y en España cómo se llamó la película? Eh, creo que se llama... Tiene otro nombre. Creo que es Yo, Él y la Otra. Algo así. Una cosa así. ¿Cómo no? No salió tan mal. Brinca, brinca del camino, hostia, que te atropella el tren. Hostia, que si no te apuras, te van a ganar al hombre. Sí. Nos van a afunar. No, no, no. No, la gente, la gente sabe qué pedo. La gente sabe qué pedo. La gente sabe qué pedo. Saludos a España. Saludos a España, por cierto, que el otro día nos dijeron. Ah, ¿por qué? Porque hostia, no saludáis a los españoles que os ven. Saludos, queridos amigos españoles. Gracias por pasarse por acá. Y pues esta es la muerte misteriosa de Marilyn Monroe. Hay muchas más de muertes misteriosas en Hollywood, güey. Quise empezar con esta. Traigo, ya planeas varias. ¿Serie o qué? Sí, serie, serie. Muertes misteriosas en Hollywood. Sí, sí. Comenten si quieren serie de muertes misteriosas en Hollywood. Sería un buen indicador. Sí. Un buen indicador. Así que, bueno, pues vamos a empezar con el análisis de Your Name. Ok, pues adelante. Vamos a empezar, güey. Vamos a ver. Vamos a empezar. Un sombreo. Así, güey. Vamos a agarrar. A ustedes que les gusta Hajime no Hipo, ustedes saben de lo que se trata. Sí, obvio. Sí, sí. El sombreo. ¿Ya habían visto la película? Yo no. No, yo no la había visto. ¿No nunca? Yo tampoco. Es la primera vez que la veo. Obviamente la había escuchado hablar durante años, güey. Sí, un chingo de años, güey. Años, años. Esta película es bastante interesante ya que creo que es una propuesta bastante chida, güey. Es una propuesta de anime a mi punto de vista que le podría recomendar a alguien que no le gusta el anime y creo que le podría gustar la película. Porque no es el típico anime de Dragon Ball, ¿sabes? Sí, sí. Tiene para mí el mismo lugar que Me Quiero Comer Tu Páncreas. Se hace muy parecido. Se me hace muy similar. Sí, man. Muy similar. Sí, sí. ¿Te la recomendarías a alguien a quien no le gusta el anime? Pues sí. No es la clásica trama de anime. Pues esto es un drama. Es un... ¿Cómo lo definirías? Como... Comedia romántica. Sí, es una comedia romántica. Drama. Sí, man. Está medio extraña, ¿no? Porque empieza con un... Eso me llamó la atención. Tiene un opening como de... Como de anime. De hecho, tiene tres, güey. Tiene como tres openings. Sí, no, güey. Sí, sí. Como que salen los güeyes bailando y dices, ¡qué mierda! Pero bueno, pues... Sí, sí. Esa es la mente curiosa, güey. Como el de Ranma, güey. Sí. Ándale, güey. Bailando como en Ranma y... No, no... Nada que ver, güey. Bueno, vamos a ver qué pedo, ¿no? Sí, está muy cagado. A mí personalmente, no sé ustedes, güey, pero a mí se me hizo súper larga, güey. Súper pesada. A mí no se me hizo pesada, güey. Lo que sí se me hizo es que no fue tan... No fue lo que la gente dice que es. Sí. Porque a mí me la promocionaron. Incluso antes de verla... Que no ibas a parar de llorar. Sí, Bernie me dijo, güey, prepara las lágrimas. Y yo así de, sí, güey. Porque dicen que your name... Puta. O sea, vas a morir llorando, güey. Pero, pues... No, güey. No, para mí no. Pues es que te presenta un conflicto... Como muy inherente al ser humano. De que es una situación que no puedes resolver. Y una persona de la que tienes que despedir porque la situación se escapa de tus manos. A lo mejor para mucha gente eso es algo que... Sí, que le duele. Que psicológicamente o emocionalmente o anímicamente sea muy difícil de hacer. Tantar, ¿no? De asumir. Pero, pues, ya depende de... Sí, de cada quien. De lo que tú pienses, ¿no? Sí, bueno. Sí, justamente. O sea, la película creo que maneja muy bien el tema de lo que es... Este concepto que ya hemos visto durante un chingo en el cine es básicamente Viernes de Locos. Ajá. Con esta... Jamie Lee Curtis y... ¿Cómo se llama? Lance Lohan. Lance Lohan. Pero llevado a un punto que piensas que va a ser una película cliché. Y al final es como... Verga, güey. Tiene como dos, este... ¿Cómo se dice? Cuando cambia... ¿Interpretaciones? No, no interpretaciones. Sino cuando cambia... Plot twist. Plot twist. Ajá, sí, sí. Plot twist. Si tienen como dos plot twists así bien pasados el lance. Sí, güey. Que de pronto es de... Y yo estoy soltera porque yo quiero. Sí. Y salen los pinches japoneses. No quiere que me hekenique koi. Pinche opening. Sí. Y luego así de no, güey. El tiempo no existe. Y no mames. Y de pronto cambiamos. Y gracias a este elixir mágico. Sí, sí, sí. O sea, sí. Que... Mira, güey. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo siento que eso es chido. Sí. Pero siento que a la vez es un poco confuso, güey. Creo que sí es confuso, pero los espero manejar muy bien, güey. O sea... Es como muy japonés, ¿no? Sí. A los japoneses es como que es muy mística su cultura, güey. Entonces es así como que mira, esto pasa en Japón y... Ah, es Japón. Está bien. Pero no se les hace que... O sea, como que de pronto cambió. Como que el cambio es muy drástico. Pues sí, lo del elixir yo no lo entendí, pero... Sí, no, yo tampoco. O sea, no, me tomé esta madre que esa morra escupió y ahora está dentro de mí o... O ahora... No, es que, bueno, hay un fundamento filosófico que dice que todos compartimos la esencia de todo. O sea, de todo lo que existe en el momento en que tienes como el contacto con ella. O sea, por ejemplo, el hecho de que yo aquí tengo el contacto con la batería, ya tengo en similitud con la batería este contacto. Entonces, por ende, ya somos como parte del mismo universo. Ya podemos compartir como todo este mundo multiverso y la verga, güey. O sea, es un fundamento filosófico pesadón. O sea, sí es medio denso. Hay un libro muy bueno que justamente me estoy leyendo que se llama... Es de fantasía, güey. Se llama el nombre del... The Name of the Wind. El nombre del viento. Es de Patrick Rothfuss. Si les gusta la fantasía, es muy buen libro. Y habla... El sistema de magia de ese libro es justamente este fundamento filosófico que lo llama él como la simpatía. O sea, es como esta simpatía de que coincides con algo porque hay una relación que debes de buscarle la relación para que pueda existir. Y es lo que pasa en esta película. O sea, el elixir que se toma, se lo toma para ser parte de la chava. ¿Cómo es el nombre? Mitsuha. ¿Cómo se llama? Es que es un nombre. Es súper desconocida. Sí, sí. De Mitsuha. Es justamente por eso. Porque ya es parte de Mitsuha. O sea, porque Mitsuha lo creó. Lo hizo ella. Entonces, es parte de ella. Y que al tomárselo, él ya es parte de Mitsuha. Ok, ya. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Sí, sí. Más o menos como va por ahí. A mí personalmente me llamó mucho la atención cómo manejaron un concepto, un concepto muy pasado de lanza de psicoanálisis, güey. En esta película. Ay, cabrón. No, güey. Está de ensuelo. La neta. O sea, se nota que el director sabe de psicoanálisis, güey. Ok. Pero pasado de lanza, güey. Hay un ensayo muy famoso de Freud que se llama El malestar de la cultura. No sé si lo han escuchado. Es muy conocido. Básicamente, hacía muy grandes rasgos, güey. Este ensayo habla de que el ser humano no tiene una sola naturaleza. Es decir, la naturaleza del ser humano no existe. Lo que pasa es que el ser humano tiene varias naturalezas. Entre ellas está la naturaleza biológica. Porque Freud era neurólogo. Entonces Freud decía así, güey. O sea, nosotros somos entes biológicos. Sin embargo, somos entes sociales. Y aquí, cuando hay un conflicto neuronal con un conflicto social, es cuando nace la neurosis. Y en este libro menciona que el ser humano... Mira, aquí encontré un fragmento. Está bien verga, güey. Un fragmento en internet de este libro. Que dice esto, güey. Es necesario hacer la extensión entre naturaleza biológica y social. En tanto, la primera condiciona al individuo como un organismo. Como esto quiere decir que nosotros tenemos una estructura biológica que no se puede mover. Somos tal cual entes biológicos. Ok. Que tiende a la satisfacción inmediata de sus instintos. O sea, todo lo primitivo es orgánico. Y la segunda se organiza desde la represión y sublimación. Esos son dos conceptos psicoanalíticos. Que son los mecanismos de defensa. Dos de varios. De estos instintos que da por resultado un organismo integrado colectivo con grados de insatisfacción. Lo que se traduce en un malestar existencial. Lo que socialmente se comprende como infelicidad. Que es lo que habla la película, güey. A ver, alguien ayúdeme, güey. Porque no mames, estoy así como mero así. Te refieres a cuando la morrilla dijo. Ah, ya no quiero vivir aquí. Me cae gordo este lugar. La próxima vez que me viva quiero ser un chico de Tokio. De Tokio, sí. Sí, justamente. O sea, y lo dice literalmente. Ah, ok, ya entendí. Ya, ya, ya. Ya la coche. Mitsuha lo dice literalmente, güey. Dice, odio esta cultura. Porque ella no quería ser parte de la cultura del pueblo. Odio esta cultura y soy infeliz. Lo dice así textualmente, güey. Lo dijo. Ajá. Freud mencionaba que esto es natural, güey. Debido a que la sociedad se dedica a reprimir los impulsos naturales del ser humano. Por ejemplo, o sea, si no fuese por la sociedad, güey. El ser humano se se vea cagando cuando quisiera cagarse, güey. Pues si lo hacemos, ¿no? ¿Qué onda? No, güey. No, mames, yo no pido permiso así de, eh, voy a... No, sí, 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 permiso, güey. Buena esa, güey. El simple hecho de que vayas al baño es pedir permiso de que puedas hacer del baño. Buena esa. O sea, sería un desmadre total. Sí, sería un desmadre total. Sí, yo nomás quería chingarle la madre al Bernie. No se crean, ¿eh? No se crean. Yo, yo, espere. Pero, pero fíjense, güey. Fíjense. Fíjense cómo sí se puede. Amber Heard, ¿no? Ándale, güey. Ay, no, sí, no, pregúntele ella, güey. Amber Heard sabe muy bien que sí se puede cagar donde sea y cuando sea, güey. Sí, o sea, eso es lo que me llamó mucho de la película. Y creo que es el trasfondo de lo comercial de la película. Porque la película se va más como este viaje... Cómico. Ajá, exactamente. Es como volver al futuro combinado con viernes locos, güey. Su puta madre, güey. ¿Sabes qué? Qué buena analogía. ¿Y cuál es el segundo concepto? ¿El segundo concepto? Dijiste que eran dos, ¿no? Ah, bueno, sí, sí. Habla del malestar de la cultura y también habla del análisis del yo. Básicamente, Freud decía que nosotros existimos porque alguien más nos da la existencia. Necesitamos un tercero para que nos diga que existimos. En este caso es la interacción entre Taki y Mitsuha. Sí, sí. Porque, o sea, el malestar de Mitsuha... De Mitsuha, perdón. Le da sentido Taki. O sea, si existiera Taki, no existiera el sentido del malestar de Mitsuha. Que es la mitad de la película. No existiría... O sea, no habría un propósito, ¿no? No habría un propósito, exactamente. Sí, sí. Y les digo, o sea, la neta es que esto está muy cabrón cómo lo manejan. Porque se nota que el director le sabe al psicoanálisis, güey. O sea, esto no es así como que hay, güey. Coincidencia. Sí, no, no es coincidencia. De plano no. Ya. Ay, güey, pues mira. Miren, a mí se me hace que está o muy enterrado o es algo difícil de ver, güey. Porque... Si no sabes el tema, sí. No, pero digo, hemos visto otras películas en las que puedes ver cosas más claras, ¿no? O sea, aunque sean conceptos como muy cerebrones, igual puedes verlos, güey. Pero aquí sí de plano... O sea, ahorita que lo está diciendo Bernie, pues no. Si no a mí en la puta vida me hubiera pasado... Bueno, creo que ahí la cuestión, o argumentalmente, como destaca es el hecho de que si lo sabes como lo sabe él, pues le puedes dar significado. Pero si no, de todos modos tiene sentido para ti como espectador de pie. O sea, dices, ah, mira, pues es una chavita adolescente que no está a gusto con su vida y reniega, ¿no? Y la otra segunda parte, volvemos a lo del principio, ¿no? O sea, lo de te valida una persona y cuando tomas el elixir, entonces existe, ¿no? Sí, sí, ya entiendo. Tiene sentido por sí mismo, pero si lo justificas con esas teorías de psicología, de psiquiatría, pues cobra más sentido, ¿no? Pero ocupas saberlo. Sí, sí. La verdad es que... No tenía ni puta idea hasta que ahorita me la dices. Sí, sí. Este voy a decir porque como yo estudié psicología... No, no, no. Pues es que, o sea, no solamente tienes que estudiar psicología para entenderlo. Eso es lo chido del psicoanálisis. El psicoanálisis es este... Es una protociencia, güey. O sea, protociencia es que todavía no es validado como una corriente científica. Ok. Sin embargo, tiene elementos que se pueden considerar en un futuro una ciencia. Ok. Entonces, por ejemplo, tú puedes ser químico nuclear, güey, y estudiar psicoanálisis. Atómico. Sí. Químico atómico. Ok, ok. Sí, sí, sí. Lo entiendo, lo entiendo. Sí, sí. Y bueno, pues ahí en general la película se me hace... No sé cómo lo vean ustedes, pero yo al inicio, cuando, o sea, cuando hay el primer plot twist, yo dije, ay, güey, ya se va a acabar la película. Verga, güey, faltan todavía una hora. Sí, güey. Sí, a mí también se me hizo así, güey. Sí. O sea, porque el primer plot twist que es este en el que después de eso, Mitsuge y yo ya no nos volvimos a conectar. Después de lo de la cita, que cuando se acabe la cita podrás ver el cometa. Sí. O sea, que es cuando ocurre el primer problema. Así de bueno, güey, o sea, aquí ya va a empezar el... Como que ya la van a ir soltando. Y no, güey, apenas van como 40 minutos. Y falta una hora, güey, así de puta. O sea, y luego pasa lo de las... No, es que vamos a desocupar la central y todo el pedo. Y no, güey, todavía faltan 35 minutos. Es como de bueno, güey. O sea, siento que... No sé. No diría que la alargaron innecesariamente, pero sí digo como que, bueno, es una historia un tanto... Como que muy rebuscada. Sí, rebuscada. Exactamente. Exactamente. O bueno, no sé. Es que... Vuelvo a lo mismo. Me quiero comer tu páncreas. Es una película igual de profunda. Realista, pero es realista, güey. Y como que va mucho al grano. Eso es eso, que esta película no va al grano. Pues siento como que... Oh, mira, ya sí, vamos a hablar. Como que se enfoca más en esa clase de cosas de la... Pues la mitología, no sé. Los mitos de un pueblo o... Pues sí, habla de la cultura... Como va, es un pedo más de... Mira, te vamos a hablar de algo cultural. Más que ir directo al grano como con la otra película. Porque la otra película era muy directa. Sí. Y no sé si eso sea algo que le reste o que le sume. Pero sí puede decir que llega un punto en el que sí bajas el mouse para ver cuánto falta y... Ah, mira, todavía queda una hora. No sé, yo también lo sentí así, güey. Sí, sí. ¿Tú has visto Me quiero comer tu páncreas? No. Vela, güey. Está muy verga. Sí, sí, esa sí está muy chingona. Justamente... Es que yo creo que una muy buena comparativa es Me quiero comer tu páncreas. Esa película, en la neta, yo no esperaba llorar como lloré con... No, sí, güey. Es que está cabrón. Se trata de una morrita que está enferma que es ese amigo de un güey y el güey la manda a la verga así todo el tiempo y es que a mí no me importa que te mueras porque no te conozco. Pero hay un plot twist muy cabrón. Chequen el capítulo de Me quiero comer tu páncreas y al final se pone muy triste todo el pedo. Pero no da tantas vueltas como esta película. O sea... Sí, es que está... Cuando ya te estás como que agarrando como hacia dónde va, te la cambian totalmente. Y digo, está muy bien hecho, güey, porque está muy bien logrado. Pero creo que eso le resta un poquito a mi gusto el poder empatizar con la película en sí. Yo siento que pierde fuerza como que pierde poder de... Ya me estás agarrando bien cabrón, güey. Y de pronto algo diferente. Ok, está chido. Y de pronto iba bien cabrón y ya se va bien. Y otra vez te lo cambié. Como de bueno, güey, ya entendí, ¿no? O sea... Sí, güey. El tiempo y el espacio es mágico. ¿Y qué? Sí. O sea, sí. Yo sí sentí que estuvo un poco lenta, güey. Sí. Para mí sí. ¿Tú lo sentiste lenta? No, 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 no. Sí, definitivamente. De hecho, me acuerdo que vi y dije, bueno, pues ya aquí ya se acaba. Y entonces ya chequé y dije, faltan 28 minutos. Pero dije, bueno, vamos a... Es que es interesante, güey. Sí, güey. Como que dices, bueno, como la han estado llevando, falta media hora, pero seguramente algo interesante va a pasar por lo mismo. Y sí pasa, ¿no? Sí. O sea, me parece que está larga y todo el rollo, pero sí... Pero creo que no sirve a propósito todo. O sea, no es un... No la alargan inseriamente. Ya. Sí. Algo que yo sentí, no sé ustedes cómo lo vean, pero el hecho de que se le olvidara tanto el nombre, güey, eso a mí me desesperó un poquillo. Güey, llega este punto al final que se están... O sea, yo imagino que es intencional, güey. Sí. O sea, imagino que el director decidió representar eso de esa forma. Cuando se cruzan varias veces y no se hablan. O sea, lo hicieron varias veces, güey. Sí. O sea, no solo en el tren. O sea, eso pasó muchas veces. Para mí sí fue como de ya chingado, dile algo. Sí. O sea, dile, oye, güey, qué pedo. O sea, al final sí le dice gracias. Gracias por no haber terminado la película sin que se hablaran. Porque ahí se me hubieran... Ahí se me hubieran cabronado, güey. Ajá. Pero sí... No sé si es que no tengo paciencia para esa clase de cosas o qué. Es que no me tienen paciencia. Pero a mí también me desesperó, güey. O sea, sí se me hizo desesperante en cierta forma. No como para quitar la película y de allá, güey, ya me aburrí. No llega a ese grado, pero sí es de oh, que la verga. Sí, como... Sí. Yo sí siento, güey. Sí, sí. Yo también lo sentí. ¿Sabes qué? Cuando dije, güey, cuando se encuentran en la hora dorada, que eso se me hizo muy bonito, güey. La neta sí, se me hizo increíble. Cuando se encuentran... Cuando viajan en el tiempo en la hora dorada, se me hizo muy cabrón el hecho de cómo en ese momento se están escribiendo el nombre, güey. Dijo, ya, pues es que ahí se me hizo como innecesario de que no escribiera su nombre y le escribiera te amo, güey. Sí, como que... Es que tenía... Es que esa es otra, güey. Tenía que cumplir a este propósito de que esta película es... No solo es existencialista, sino que es romántica. Sí. Pero yo no entendí como... O sea, bueno, claro que entendí porque, bueno, a lo mejor él sabía que no iba a tener otro momento para decírselo, ¿no? Pero digo, pues bueno, güey, dile ahí. O sea, dile, no mames, te amo, y mi nombre es este, güey. O sea... También tiene que ver mucho con la cultura japonesa, güey. O sea, porque si te das cuenta, cuando se toma el elixir, ¿qué es lo que le dice esta... ¿Cómo se llama? ¿Se llama? ¿Mitsuha? ¿Mitsuha? ¡Mitsuha! ¡Mamá, sí pasa, güey! No mames. ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? ¿Su nombre? ¿Kiminonawa? Sí. Estaba difícil ese nombre, güey. Estaba difícil de recordar. Digo, Taki, no mames, te he atacado, güey. Taki es fuego, cabrón. ¿Cómo? Sí, güey. Mitsuha, cuando se toma el elixir, Mitsuha le dice pervertido. Ah, cierto. Y es que es mucho de la cultura japonesa al expresar como realmente qué es lo que sientes, está muy, muy mal visto, güey. O sea, tiene que ser de una manera como muy formal y cuando ya haya mucha confianza. O sea, pues no mames, entre personas hay como cinco maneras de referirte a tus mayores, a tus iguales, a tus amigos. O sea, no, esto es complicadísimo el japonés, güey. Pues todavía quieres ir, güey, ¿estás seguro? Sí, claro. Yo también. Sí, obvio. Si eso está bien vergas, güey, ¿quién no quiere ir? ¿Qué hablan? Imagínate cinco maneras para referirme a Sergio, güey. Sergio, Serjo. Y Sergio, Dios. Ya valió verga, güey. Ya no sé. Pero es lo que te decía al principio, que son cosas así como que tú las ves y dices no mames, güey, qué pedo con esto, pero luego te acuerdas que es japonés y está bien. Sí, se entiende mucho. Que también me hace pensar en esas cosas que hablábamos la vez pasada cuando vino Ivette con lo del viaje de Chihiro. Sí. Chequen el capítulo del viaje de Chihiro, capitulazo. Sí, buenísimo. Como de... Me gustaría pensar... O sea, eso sí me lo despierta muy cabrón. No mames, de verdad, así serán los pueblos japoneses. Sí. Así de verdad serán como... Como que todavía van y hacen la danza del dios del fuego y su puta madre. O sea, eso me hace muy chido, güey. De hecho, tocaste un tema muy cabrón. El director hizo esta película porque quería hacer una crítica a la pérdida cultural en Japón porque muchas personas de pueblos están yendo a Tokio o a grandes ciudades y se están perdiendo estas... Sí. Esta cultura... Que por sí Japón se está despoblando, ¿no? Sí, también. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Se están yendo a... Se están muriendo la gente. Y aparte son un país viejo. Hay pocos niños. Sí. Hemos visto eso de que hay casas que les están dando en 20 mil dólares o así. Cosas de que... Ah, nomás me no tenía ni idea, güey. Están abandonadas. Yo creo que porque tenían miedo a los desastres nucleares. Eso que dices, lo de Chihiro, yo creo que más bien sirvió como para darle más folclore al cuento del baño japonés, ¿no? No creo que sea tanto así porque me pongo a pensar y dices aquí se vas a Oaxaca o algo así, pues no. Tampoco es algo tan, tan, tan milenario así como ah, sí voy a ir y van a estar en las culturas prehispánicas y no, güey, o sea... Será más como de dibujo animado de miren, güey, esto es nuestra cultura legendaria. Incluso cuando vas a zonas arqueológicas y todo ese pedo pues no, no, no es algo así como bueno, ves la edificación pero no es algo súper hiper milenario de que ahí están los pueblos todavía originarios. No creo que sea igual en Japón pero digo, es te despierta el como la duda, ¿no? De cómo se abre la vida en un pueblo en Japón no tengo yo ni idea, güey. Sí, no. No, no sé. Hay en tanto en Chihiro como en esta película la chavita esta ¿cómo se llama? En Michoja. Vivía vivía en un pueblito, güey. Y es, ah, pues chido así es la vida en los pueblos de Japón o no, no sé. Ya. Sí, la neta es que justamente eso me gustó mucho porque creo que hace muy bien la distinción como la vida urbanizada en Tokio que es así de güey chingale porque si no te vas a quedar y no vas a hacer nada de tu vida a un pueblito que es como bueno, pues vamos a vamos a hacer los hilos en la chingada. ¿Sabes eso? Que no había ni café Ajá, que no había ni café con café iban a una máquina expendedora expendedora de café que hay un dato bien cabrón bueno, cagado mejor dicho la maquinita que compran en el café es el Café Boss es el café más vendido en Japón Ah, o sea sí, de verdad fue y fue una publicidad sota en la película o... Sí, totalmente me imagino que sí pero está chido porque refleja muy cabrón la cultura japonesa que me gustó mucho algo de esta película que es que la poca comida que salió se veía muy rica güey Sí, muy cultural la animación de esta película es muy buena güey o sea, tenemos que tenemos que decirlo porque o sea hay ciertos elementos como de los que estamos hablando que a lo mejor parecen negativos güey pero dejando de lado eso puta, la película es bellísima o sea, visualmente es preciosa los colores son increíbles güey o sea, hasta esa parte del apocalipsis y el pinche cometa deshaciéndose se ve increíble maravillosa ¿de qué año es esta película? 2016 ah, bueno no, pues ya es más nueva güey o sea, se notan las técnicas de animación novedosas sí, güey modernas mejor dicho, sí y eso la neta es un punto buenísimo sí, sí y aparte está cabrón porque antes yo creo que era imposible imaginarte una película tan bien animada que no fuese de Ghibli sí, sí, sí y precisamente pensando en lo de la comida que pues o sea, todos sabemos ese meme de que la comida de estudio Ghibli te da hambre, ¿no? ajá o sea, esta película no es de estudio Ghibli pero que le ganó, güey que no mames esos pinches hot cakes cuando le toman las fotos a la comida el pinche takis fuego pues no mames o sea, se ve se ve chida la comida y se ve rica pero bueno se me hace que es otra es otra óptica, ¿no? pero no hay cocina tradicional japonesa en esa película muy cierto se ve lo del desayuno y luego cuando están en el restaurante salen unas pizzas y no sé qué tanta madre ah, bueno, es cierto no hay cosas como japoneses tradicionales que eso a mí se me hace más chido cuando ven una película japonesa pues sí, tienes tienes toda la razón sí, es muy cierto pero está o sea, sí, está muy bien lograda en animación está muy sí, sí, es muy bien hecho o sea, lo que está diciendo es que la comida occidental te caga no, no pero cuando veo un anime me lo chingué me lo chingué quiero ver comida japonesa tradicional sí, pues sí o china no, sí, es verdad güey o sea, de hecho ahora que lo pienso no se vio un ramen sí, estaban comiendo ramen pero nomás yo aquel güey estaba completo así sí, o sea no tan detallado como los hot cakes o las pizzas que se veían así o habrá sido como adrede como de ah, miren fíjense que están en una ciudad en donde estas cosas ya por eso te digo también quizás a lo mejor hicieron la diferenciación de las áreas miren, en la ciudad nomás comes cosas rápidas y americanizadas o occidentalizadas y en los pueblos hay ramen ya eso es una buena lectura sí, es una buena lectura sí, no y aparte teniendo en cuenta que justamente lo que quería hacer el director era hablar de esta pérdida cultural japonesa entonces sí tiene mucho sentido pues sí ahora tiene más sentido todavía eso a lo mejor no hay comida típica japonesa porque el mensaje es ya casi no hay cada vez nos estamos occidentalizando más oye güey qué perro no se me había ocurrido eso sí, sí está muy bien diseñado eso y luego también algo muy interesante bueno, los chistes de esa película creo que están bien logrados chistes a ver, recuérdame alguno siempre que despertaba Taki en el cuerpo de Mitsuha ah bueno, sí está este chiste ese rolling gang está muy cagado en el que regresa y se está tocando los pechos y empieza a llorar y la niña así no, se volvió loca se volvió loca esto está mal esto está mal esa la verdad fue un muy buen chiste creo que fue lo único no, no, no no recuerdo otro y ya güey no, sí debió de haber habido sí, no tienen otros chistes así no tan como rolling gang pero pues no sé pues sí, sobre todo eso como cuando Taki decía ay, ¿y dónde es que trabajaba? que le decía no te gastes mi dinero no te gastes mi dinero sí, sí fíjate que para mí la película iba güey pero buenísima pero así dije no mames qué verga está hasta ese es como el minuto 40 o sea a partir de ahí la película la sentí muy lenta porque el plot twist el primer plot twist que es cuando ya te enteras que Mitsuha está enamorada de Taki yo sentí como que verga güey le dieron un bajón muy cabrón en la película en la dinámica y luego cuando el segundo plot twist que es lo del tiempo dije a la verga que agarraron muy cabrón pero todavía faltaba como pinches 40 minutos güey pues sí a raíz de ese puedes poner más lenta pero es que porque creo que todos asumimos ah mira esta va a ser la historia en la que este vuelo la va a ir a buscar y decir te amo y ya entonces ya cuando te das cuenta que no puede hacerlo dices ah cabrón que hasta empieza a poner más lenta será una de las magias de la película eso habrá sido adrede como de güey voy a hacer que la gente bueno obviamente que eso es porque ya lo dijo Bernie o sea te pasa una cosa y luego te cambia y luego te cambia pero como hacerlo tan evidente habrá sido de no güey es que yo quiero traer a la gente así sí totalmente sí sí supongo que sí aparte es una película comercial güey es una película comercial no se puede exceder tanto en el tiempo para meter cosas del autor que diga yo quiero hacer esto porque quiero no pero no se te hace que esta película si lo hizo güey pero no está tan larga no que son como una hora cuarenta una hora cuarenta o sea ya si lo ves no es una película larga no es una película larga que se da muchas libertades para meter cosas del autor o a lo mejor esa es la idea güey que te parezca una idea como muy básica y en él güey ahora viajes en el tiempo cabrón y en él güey ahora este intercambios temporales y comida rica y vamos a ir a que también en volver al futuro la comida se ve en rica por cierto la pizza chiquita hoy es 2023 y todavía no quiero todavía no pierdo la esperanza de probar una pizza chiquita que sea grande pero te digo es como un argumento muy japonés o sea es algo muy muy propio de ellos eso no no lo encontrarías en en una película de este lado del mundo no ya ni en una película europea son cosas como muy propias de los japoneses sí 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 bueno y aparte no sé si vieron la película en español o en japonés no yo la vi en japonés japonés ah bueno el doblaje en español latino está muy chingón güey ¿quién hay? no sé güey la neta no ¿hay alguno así famoso que tú hayas oído de ah no mames? sí pero no me hacen los nombres sí no sí se nota que tenían un muy buen elenco y la neta sí está ¿vale la pena verla en español? sí muy pasado lanza güey no como las no como las chingadas spiderman que al cabrón están hablando de doblaje hablando de doblaje güey sí un rato no Nick su pregos oye güey a mí me da mucho miedo eso la neta pero no güey bueno mira güey aquí ya me voy a echar la pinche sobre el cuello yo no lo haría güey tengan dignidad y no lo hagan cuando no no mames es que güey o sea no es que sabes qué porque ahí lo que lo que pasa es que tú no te das cuenta pero te están usando para ahorrarse bar o güey sí sí claro o sea si no güey es que tú eres tal no mames güey o sea lo que no quieren es ir a pagarle a Gerardo Reyero que cobra lo que debe cobrar un actor de doblaje no creo que sea eso güey yo creo que lo que quieren es jalar más gente a las salas pero pero para qué güey esta película tenía la publicidad siempre ha sido igual güey lo de los Star Talent no es una cosa nueva en los noventas y así y en los dos mil se hizo y yo no sé güey yo me animo a pensar que si es por bar o cien por ciento güey porque qué más publicidad querían güey Guillermo del Toro la boca broncísimo ya todos querían ver esta no no pero Guillermo del Toro dijo que esta película iba a salvar así el cine los Star Talent Guillermo del Toro dijo que Pipe Punk pero pero ese es un testimonio que no va a jalar a la gente joven a las salas cuánto es que no había internet también lo hacían güey también a Ramones hizo las voces y a pues Eugenio debe ser el burro güey y también lo hicieron para jalar más gente a las salas y es una estrategia muy vieja no creo que sea por dinero es para que la gente vaya a verla sí y aparte son personajes que tienen dos minutos un minuto en pantalla güey o sea tampoco es así como que no eran principales güey no son solamente el otro imbécil no sé quién es uno que dijo ay este no pues por esto que hice le hubieran pagado 300 pesos a Carlos II así que no que no esté llorando que yo le hice un favor no sé que estuvieron no mames no güey pues con mayor razón no güey no hay que ver esa película en español güey no mames no pues hay mucha gente güey o sea el otro día yo le vi en Facebook así de no pues los van a ir este los niños que no puedan que no alcancen a leer güey o algo así los papás con los niños que no puedan leer pero yo al menos no no tengo ni el plan de ver esa película a ver las películas en inglés y desde ahí se van familiarizando con el idioma y no apoyan ese tipo de cosas bueno ese fue el análisis de Spiderman Spiderman Across Spiderman Across Spiderman pero no sé el doblaje de este película está muy bueno güey o sea hay un problema para mí a veces con el anime que a veces siento que el doblaje es como muy como decirlo que rompe mucho la imagen del anime y creo que esta película no güey o sea esta película la neta el doblaje se nota que estás viendo un anime no una caricatura doblada güey o sea el doblaje te transmite también esta o sea ¿sabes cuál tenía mucho este esa sensación para mí? ¿de que estaban de que lo exageraban mucho? no no que era muy buen el doblaje o sea este ay güey Inuyasha ah claro el doblaje Inuyasha es buenisísimo es muy del estilo que tiene este película sí pues sí se siente más como un Doraema ¿no? es que como una que como una serie así doblada los Padreón México exactamente sí güey o sea porque bueno digamos o sea Dragon Ball tiene un elencaso güey pero si se nota que pues es una caricatura así de Cayo Ken o sea no es como una historia más más tranquila sí pero bueno pues este yo creo que hasta aquí vamos dejando el análisis creo que es oportuno básicamente básicamente se dijo lo que se tenía que decir a ver a ver güey aquí se me interesa saber aquí se me interesa saber qué calificación le das a esta película del 1 al 10 y por qué pues yo sí le daría un 9 güey ok bastante bien me parece que tiene un buen o sea el argumento es bueno independiente de que pueda hacerse te largo o no es un buen argumento la animación está impecablemente hecha la música está también bueno fuera de las canciones incómodas que tenía del intro y eso se me parece que musicalmente estaba muy bien hecha digo la secuencia esa la que dice Bernie en la que se ve que todos están viendo cuando va a caer el cometa que se parten dos y se ve desde la ciudad y se ve desde el pueblo y se ve desde las montañas y entonces musicalmente como como homogenizaron esa escena se me hizo sí muy chingón está muy perro este trabajo está muy bien hecho entonces yo sí le pondría un 9 un 9 no me parece ok no me parece que merezca menos calificación a ver Bernie yo la neta como tenía la expectativa de llorar como como lloré como me quiero comer tu páncreas me quiero comer tu páncreas y aparte como me la ven me la habían vendido como la super película de anime así que iba a decir güey esta es la mejor que he visto en mi vida le pongo un 8.5 güey o sea porque es muy buena me gustó se me hizo un poco lenta o sea la neta si hubo momentos como que decía verga güey que le avance un poquito la historia o sea sentía así como que verga porque está tardando tanto pero de ahí en fuera la neta la disfruté un chingo un chingo y aparte el poder encontrar ese esa ese ensayo de Freud en en esa película la neta se me hizo increíble o sea la neta se me hizo pero pasadísimo de lanza yo creo que si no hubiera tenido esa referencia a psicoanálisis le daría como un 6 güey ay cabrón tan baja güey sí pero como le disfruté mucho ese aspecto yo como psicólogo dije no mames la neta sí está muy buena un 8.5 pero poco incluso por encima de lo visual y de todo lo que hablamos de todos los rumos técnicos aún así le hubieras un 6 pues es que yo creo que lo más alto sería el 6 güey es que como tenía la expectativa bueno también eso eso cuenta el hecho de que te habían dicho ay no es la mejor yo también estoy en esa güey o sea es que nos la recomendaron un chingo güey y la gente sí nos decía güey véanla les va a romper la madre van a llevar este me quiero comer tu páncreas la volver a ver por pleno gusto güey la neta terminé de ver esta película y dije güey me dan ganas de ver me quiero comer tu páncreas porque neta esa película se me hace no mames o sea un ensayo de las relaciones humanas muy chingona esta no esta se me hizo más como telenovelesca telenovelesca y más como impactante de güey no mames que chido manejaron el concepto del tiempo ya yo yo no sé güey yo estoy 8.5 que sube a 9 también güey porque o sea ahí en medio 8.7 porque estoy con Bernie en el aspecto de que nunca había visto Your Name pero había escuchado mucho no es que esta película es lo mejor que ha habido de anime vas a llorar muchísimo vas a descubrir el género de anime y esta película es súper infravalorada y así ah güey pues o sea yo me esperaba ver así no mames me paro así en mi casa le empiezo a aplaudir a la compu pero no güey o sea la neta no pasó eso pero no puedo quitar o sea yo que la vi yo que la vi en monitores güey o sea de audio puta güey el sonido es yo creo que haber visto esta película en el cine debió haber sido otro pedo debió haber sido otro pedo y aparte porque tiene este el life motive a cada rato güey no sé si lo llegaste lo quiero anotar no güey el life motive es es este la música del personaje o sea como tipo ah ok 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 como tipo en en rocky si en rocky que cada vez que va a haber una pelea es el ajá aquí cada vez que hay un cambio temporal se escuchó en la campana si 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 y cuando hay una interacción entre mechuga mechuga y taqui güey se escucha una campana invertida o sea y sabes esos detallitos se me hacen muy chingones si además de que están o sea cuando escuchas eso con audífonos o sea izquierda izquierda está aquí derecha es mitsuha y eso está bien chido güey o sea hasta en esos detalles o sea hasta en los detalles del sonido hay como divisiones como esto le pertenece a tal esto le pertenece a tal entonces ese juego como de quien es quien hasta en el sonido está muy bien hecho güey la neta el sonido de esta película una delicia güey por eso 8.8 güey algo así por lo mismo que dice Bernie o sea yo me esperaba que neta me volara el ojete güey que me cambiara la vida esta película me voló el ojete exactamente güey pero pues no tengan cuidado ustedes que se dedican a esto porque acuérdense que la presión cinematográfica precisamente se basa en la presión propia no dejen que los prejuicios le sienten presente porque al fin al cabo si no lo ven de esa manera pues no está haciendo objetivos con lo que ustedes a lo mejor una segunda una segunda vista podría ser güey yo lo que me refiero con esto es o sea de que yo tenía la expectativa yo pensaba que iba a ser una trama que me iba a volar la cabeza o sea y la neta es que se me hizo una trama que ya he visto antes güey o sea tanto lo de viaje temporal como lo de este cambio de cuerpo sí ¿sabes? y el desarrollo de los personajes a mí no me terminó de encantar o sea creo que Taki se me hizo un personaje esa es otra güey se me hizo un personaje que no terminó de concretarse a mi gusto o sea el Taki del inicio al Taki del final no creció no creció nada y Mitsuha sí Mitsuha sí cambió mucho sí eso podría ser creo que hasta como un error y aparte otra cosa güey noté que había noté que la trama se movía porque la trama se tenía que mover no porque los personajes movían la trama excepto al final al final sí los personajes movían la trama pero la trama se movía porque la trama se tenía que mover güey o sea es como por guionazo tenía que pasar eso porque la trama no siento yo que no giraba en torno a los personajes no o sea giraba en torno al evento al evento catastrófico que estaba pasando sí pero por ejemplo cuando Taki dibuja el pueblo de Mitsuha y que está en un restaurante y dice ah yo sé dónde es ese lugar eso es un guionazo güey es un guionazo para mover la trama ándale güey porque si no este pendejo no va a saber dónde es a lo mejor pudieron haber tomado otras decisiones que lo hubieran hecho que hubieran hecho bueno o sea de entrada eso es como medio poco creíble ¿no? sí porque están cambiando de cuerpo y oye güey no sé dónde vives no sé nomás este sé que vi esto pero nunca no pasé por el ayuntamiento de la pinchingada ciudad y leí ciudad de no me acuerdo cómo se llamó sí y por guionazo lo limpian diciendo es que se te olvida conforme va pasando el tiempo por eso cuando se despertaban ya no sabían qué pasaba pero tenían toda una regla de qué tenían que hacer si se tomaron el tiempo para decir no me puedes tocar los pechos bueno güey pues no te tomaste un tiempo para ah no mames estoy en no me acuerdo cómo se llama la ciudad en Ibairita o de esa manera no sé eso sí es como un agujero argumental del hecho de ah mira me llamo fulanita de tal este es mi teléfono y vivo en tal ciudad sí sí de hecho de hecho también eso de los teléfonos lo mencionan o sea cuando se tratan de llamar los teléfonos no conectan o sea ahí ahí lo están abordando porque se supone que no están porque no están en el mismo tiempo pero igualmente o sea creo que sí se pudo haber dejado algún indicio como de yo vivo aquí o algo así y aparte sí y aparte es otro hueco argumental el que se supieran buscar los números de teléfono pero no su nombre cierto ¿sabes? sí ahí tiene varias cositas que no están tan contundentes o también esta parte en la que está aquí así de no güey voy a llegar exactamente al mismo monte en el mismo lugar porque sé que ahí es exactamente donde estaba pero no sé tu nombre pero no sé tu nombre así como de bueno güey o sea sí digo lo entiendo porque estaba hace un episodio se me olvidó como cuatro veces Michuja Michuja no se me olvidó cómo se llamaba cómo se llamaba Takis pero eso no quita que sea una mala película por supuesto no quita que sea una mala película pero yo sí o sea entiendo lo que dices pero sí creo que o sea de lo que hemos visto porque pues hemos visto varias películas al respecto o sea yo esperaba de verdad que fuera la mejor yo esperaba que fuera así la mejor de todas incluso yo la tenía en el mismo lugar así que la tumba de las luciérnagas güey dije ah si no la están recomendando tanto es porque esta película debe ser igual o mejor que la tumba de las luciérnagas esa película lloras desde el minuto sí güey eso es lo que yo pensaba que iba a ser y como que la decepción de ah pues bueno no fue güey o sea baja ciertos puntos pero no por eso yo diría no mames esta película esta película merece una calificación reprobable está muy bien ahorita no es una película chida yo sí la recomiendo güey o sea yo creo que sí si tienes ganas de ver una película de anime o como dijeron hace rato pues bueno güey o sea esta película la puede recomendar a alguien que quiere ver una película de anime pero que nunca en su vida haya visto anime o no le guste no sé es una película buena güey la verdad es una buena película tiene cosas muy culturales japonesas tiene buena trama tiene o sea no quita que sea una buena película pero no era lo que yo esperaba sí exactamente pero bueno pues hasta que vamos a dejar el episodio excelente recuerden seguirnos en todas las redes sociales que nos gustan como Geeks Supremos acá abajo en la descripción fácil y sencillo y a los dioses como los encuentran Sergio Sergio los dioses M-U-S-I-K los dioses música en Instagram en TikTok en YouTube y en Spotify nos pueden encontrar como los dioses solamente y pues ahí pasen a visitarnos y esperemos que les guste lo que estamos haciendo a huevo a huevo y este no se vayan porque se viene un análisis de una canción hijo de su chinga eso ya lo verán subido lo verán subido lo verán volver como uso de estéreo no mames a huevo este así que nos vemos hasta el próximo Vierno Supremo adiós bye 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 bye